Una app ayuda a las mujeres de Bolivia y el mundo a pedir auxilio cuando lo necesiten. Se llama PAM y fue creada por Jóvenes Bolivianos. Una vez que la descargues, señalarás tres amigos o familiares de confianza. Cuando estés en peligro, solo debes apretar el ícono de la app para que envíe un mensaje con tu ubicación y pidiendo socorro.